Buenos días, todavía los saludo, aunque los acabo de saludar hace 20 segundos, pero habrá gente que está viendo este vídeo en YouTube. Entonces, los saludamos a todos ustedes que no habíamos saludado antes. Mi nombre es Albert Mizrahi. Les doy la bienvenida a una de las sesiones del seminario 2021 de DealerShop. En esta ocasión vamos a hablar de las soluciones de audio distribuido de SnapOne y Control4. Además de presumirles que tengo conmigo al mismísimo Juan Pablo Betancourt, que nos saluda desde Colombia, y al Dr. Zambudio, que nos saluda desde la bella Tenochtitlán. ¿Cómo están otra vez, señores? Hola. Buenos días. Hola. Buenos días. Muy bien, muy bien. Ya tenemos a la gente conectándose. Atahualpa Otra vez saludó. Atahualpa, ya no nos tienes que volver a saludar. Ya bájale con tu dinámica, ¿no? Pero Atahualpa después de dos meses de no conectarse. Sí, ya sé. Es como las niñas del salón de clase que pedían exámenes y que no te dejaban copiar. Así es Atahualpa, ¿no? Sí, es correcto. Ese es el tipo de Atahualpa que tenemos con nosotros. Les voy a poner aquí el canal de YouTube, que siempre se los pongo. Nada más para seguir la costumbre. Por favor, suscríbanse. Suscríbanse. Háganme en favor de todos ahorita. Métese al link y suscribirse. Todos. Toda la gente que me esté escuchando en este segundo, tómese 15 segundos, métase y suscríbase. Vamos a ver cuánta gente sube. Estamos en 426, 427, 428, 28, 26, 27. Alguien se desuscribió. Humanos, por favor. Alguien estaba suscrito y se desuscribió. ¿Qué les pasa? Muy bien. Ganamos un suscriptor. Perdimos uno. Perdimos uno. Ahí está, ya ganamos uno más. Todos, por favor. Dice Gilberto que él se desuscribe y se suscribe. No. Todos los que no se han suscrito, métanse a YouTube, control, fue en español y suscríbanse al Mugrosa canal. Necesitamos llegar a 500 suscriptores o nos van a cortar la cuenta. Háganlo por nosotros. Muy bien. Es chiste. Obviamente no nos van a cortar la cuenta, pero sí suscríbete. ¿Quieres recibir la plaquetica de 500 mil? No creo que haya placa de 500, ¿no? Está como muy triste. Yo creo que la primera placa está como en, ¿qué? Como en mil, como en 5 mil. 500 mil, ¿no? 100 mil es plata. Mi querido Luis Aguays, si llegamos a 100 mil suscriptores en el canal de YouTube Control, fue en español. Yo creo que le hacemos una fiesta aquí a Zambudio, le compramos un boleto en Blue Origin o en SpaceX y lo mandamos a orbitar la Tierra. ¿Qué les parece? Más lejos. ¿Les gustaría ese regalo para Zambudio? Lo mandamos para afuera. Compré bots de India, dice. Sí. No creo que existan en el mundo 100 mil personas que hablen español y estén involucrados en Control 4. ¿Tú qué dices, mi querido Juan Pablo? Bueno, tenemos como 3 mil dealers que cada dealer tenga para unas 4 o 5 personas. No, no. Está difícil de... Ay, en Estados Unidos ¿cuántos dealers hay? Como... La última vez que chequeé habían como 5 mil. ¿Cuántos habrán ahorita? ¿Como 7 mil? Sí, más o menos diría yo. O sea, digamos que en el mundo hay, no sé, 15 mil. Sí, podría ser. Así exagerando. 5 mil habla en español, así súper exagerando. 5 mil habla en español y digamos que, no sé, son dos personas por empresa. O sea, si llegamos a 10 mil quiere decir que todo el mundo nos está escuchando. Si llegamos a 10 mil. Entonces, vamos a llegar a mil, ¿no? Para que sea el 10% de toda la gente. Está bastante complejo también. Hay que dar más contenido. Pues bueno. Yo estoy feliz con mi 431. Ya subimos. Los quiero a todos abrazar. 400 para... 431 para mí es un número muy bonito. Creo que hemos hecho algo importante. Zambudio y Juan Pablo. Impartiendo aquí conocimiento. Muy bien. Más vacilón que conocimiento. También es real. ¿No? O sea, decimos mucha sonsada. Yo creo que si el webinar dura dos horas, hay realmente 6 minutos de contenido valioso. Todo lo demás con puras estupideces y panfarrías así a Tahualpa. Pero lo bueno es que todos nos siguen. ¿Ustedes de acuerdo? Eso sí. Sí, porque no quieren trabajar. Quieren estar echando el vacilón con pretexto. Sí, así está bien fácil. Pura interrogada, pero bien que nos siguen. Bueno, está bien. Yo feliz de entretenerlos. Yo feliz de entretenerlos. Ok. Vamos a hacer a Juan Pablo Betancourt. Presentador, ¿quién va a dar la Zambudio o Betancourt? Pues tenemos, bueno, aquí lo que organizó básicamente fue el presentar para la solución de audio distribuido. ¿Pero quién va a presentar? ¿Tú o Juan Pablo? Bueno, mitad y mitad. ¿Quién tiene la presentación en su computadora? Yo. Ah, bueno. Pues hasta el presentador. Ya estoy presentador. Ah, pues presenta. ¿No? Sí, vamos a hablar de una línea de productos para bocinas, para amplificadores de 70 volts, para el nuevo mini AVR y para los amplificadores híbridos de Episodio. Ok. Yo les pedí que organizaran este webinar porque siento que hay mucha confusión. ¿Está bien mi cámara? No sé si está prendida o está apagada. No sé ni dónde estoy. Ok. Sí, te estamos viendo. Yo, ¿me veo bien o no? No, sí. Yo les pedí que diéramos esta plática porque siento mucha confusión en todo el tema de la amplificación de Control 4. Antes teníamos los amplificadores matriciales en Control 4 de 4 y de 8 zonas y ambos fueron descontinuados. Esta era una solución muy fácil para cualquier proyecto de audio distribuido porque pues nada más aventaban el amplificador. Si era de 4, si era de 8 o si necesitaban más, pues ponían más y se terminaban los problemas. Cuando se descontinuó esto, o más bien antes de que se descontinúan, empezaron a salir los amplificadores no matriciales. Y entonces Triad sacó amplificadores de una zona, de 4 zonas y de 8 zonas no matriciales. ¿Ok? Sí. Los P. El D. Es el Triad 1 y obviamente pues no es matricial porque es de una zona. ¿Ok? Funciona bien, es de streaming. Muy buen amplificador para una zona. Pueden hacer una zona high-end con unas bocinas muy buenas. Hay uno que es el S.A.M.P. 1-200 que es de más potencia. El S.A.M.P. 100 es de un poquito menos potencia. Ese es el Triad 1 básico. ¿Ok? Funciona muy bien. Después tenemos el PAMP 4, que es un amplificador no matricial de 8 canales, de 100 watts por canal. Es una solución muy buena para audio distribuido, nada más que no tiene matriz de audio. Y esto lo hicieron pensando en que sería más conveniente para los integradores ir sumando amplificadores sin matriz y luego poner una matriz del tamaño de la que la necesitan. En vez de tener que estar poniendo amplificadores matriciales que solo les iba a sumar costo. ¿Ok? Entonces sacaron este de 4 zonas o de 8 canales. Y sacaron también el PAMP 8, que son 8 zonas o 16 canales en 100 watts no matricial. ¿Ok? Después de esto sacaron las matrices de audio. Y habían dos matrices. El AMS 8, que es una matriz de 8 fuentes para 8 zonas. Y sacaron el AMS 24, que es 24 fuentes para 24 zonas de audio. Y entonces combinábamos los amplificadores no matriciales con las matrices. Y podías escalarlo al número de fuentes que quisieras. Esto todavía se puede hacer. Nada más que las matrices de audio van a cambiar. Si no me equivoco, Betancourt, el AMS 24 ya está prácticamente descontinuado. ¿O son mis nervios? Sí. Si va a haber una nueva... O sea, realmente lo que se vio es que las matrices de 24 por 24, que el AMS 24... Betancourt no es un producto que se mueve mucho. Y hemos visto que se utiliza más, es 16. Entonces va a haber un cambio ahí en las matrices. Todavía no hay lanzamiento de ellas, pero va a haber un cambio. Con ciertas mejoras. Entonces, el AMS 24 se va a descontinuar para que lo tengan presente. ¿Ok? ¿El AMS 8 se queda, Juan? El AMS 8 sí, se queda. Y yo creo que viene un 16. Entonces van a poner también matrices de 8 zonas y de 16 zonas. Y las pueden ir sumando si tienen más zonas de audio. Entonces, la forma básica... No es la más fácil, pero es tal vez la más económica de hacer un sistema de audio distribuido. Es con estos amplificadores de triad y las matrices de triad. Agarran los amplificadores que necesiten y las matrices que necesiten y así lo arman. Ahora, hay otra solución que es con los amplificadores de EPISODE. Estos amplificadores de EPISODE están diseñados y certificados para trabajar con Control-4 de la misma manera en la que trabajaban los amplificadores de Control-4. Entonces, úsenlos con confianza. Son los amplificadores matriciales Response Series DSP. Y entonces, hay cuatro versiones. Ok. Hay un amplificador de dos canales por 200 watts. Hay un amplificador de ocho canales por 100 watts, o sea, de cuatro zonas. Hay uno de doce canales por 100 watts, o sea, seis zonas. Y hay uno de 16 canales por 100 watts, o sea, ocho zonas. Y son matriciales. Entonces, se descontinúan de Control-4 los amplificadores matriciales de cuatro y ocho zonas. Pero EPISODE tiene de cuatro, de seis y de ocho zonas. Entonces, ahí tienen la solución. Ok. Díganme, por favor, si alguien tiene alguna pregunta de lo que acabo de explicar. Es muy importante aclarar que, o sea, lo que pasa es que los amplificadores, los amplificadores matriciados, los amplificadores que son amplificador más matriz, en la misma caja, son muy útiles cuando tenemos soluciones de cuatro, seis, ocho zonitas, en las que estamos casi que en un estándar de audio y no pasamos de ahí. Cuando estamos hablando de las matrices independientes del amplificador, por ejemplo, en los Triad, es cuando tenemos proyectos donde una zona requiere más potencia que otra zona. Entonces, yo puedo jugar con el amplificador. Es decir, por ejemplo, si resulta que yo tengo en zonas donde requiero una impedancia, donde no requiero cierta potencia suave porque es ambiental, pero yo tengo un jardín que es exterior o tengo ciertas otras zonas que van a ser 70 voltios porque es conferencias o porque son muy grandes. Entonces, la matriz me va a permitir jugar con amplificadores de 70 voltios, de impedancia, de más potencia, de menos potencia. Esa es la ventaja que tengo cuando yo separo una matriz de un amplificador. Ok, ¿alguien tiene alguna duda? Ok, dice Jorge Luis, ¿por qué descontinúan los de Control-4? Pues muy fácil, mira, cuando Control-4 adquirió Triad y luego se unió con Snap-1, se dio en cuenta que tienen muchas marcas de amplificación. Entonces, pues, haz de cuenta, Triad y Episode saben producir muy buenos amplificadores. ¿Entiendes? Entonces, como que le quitan carga a Control-4 para que puedan ellos desarrollar más tecnología de automatización y los aparatos sencillos como los amplificadores y las matrices, que son cosas bastante fáciles de hacer, pues, lo pasan con sus partners y así se quitan un poquito de cosas de la cabeza. Acuérdense que todo lo que sea Snap-1 va a funcionar nativamente con Control-4. Ok, entonces no se preocupen por problemas de integración, de operación, de control. Todo está diseñado para que trabaje bien. Ok. Y adicional, perdón, Albert, adicional estamos hablando de productos como el 4 zonas matriciado de Control-4 y el 8 zonas matriciado de Control-4, que son productos que están desde el 2000... O sea, nunca se les había hecho una actualización hasta hoy en día. Prácticamente 2008, 2010. Entonces, obviamente, dentro de esta fusión, pues, la línea nueva que estaba sacando Snap, pues, hacía... complementaba y sobrevaloraba lo que ya teníamos muy viejo. Entonces, creo que fue una muy buena opción para reemplazarlos. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie, seguros. Están todos... A ver, dice... Si quita la matriz de 24 zonas, ¿cómo lo haría para colocar más de 16 zonas en el caso de que se requiera? Puedes colocar dos matrices de 16 o una matriz de 16 más una de 8. Ya depende, es cómo vayas a unir las fuentes, o sea, qué fuentes vas a compartir en las dos matrices. Por ejemplo, si tú tienes una Ea5, puedes tirar dos salidas hacia la matriz de 16 y dos salidas hacia la otra matriz de 16, o dos salidas hacia la matriz de 8, y así vas a tener la cantidad de zonas que quieras. Exactamente. Vas sumando. Ahora, si quieres hacer eso, pues, es como un Lego, ¿no? Vas agarrando los componentes que necesitas y vas acercándote lo más posible al número de zonas que requieres. Señor criado. Bien, entonces, gracias por su pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok. Empieza a presentar Zambudio. Me voy a ir. Y parte de ese complemento de los nuevos amplificadores de episodio, vamos a presentar una nueva línea de bocinas, que es la episodio... No veo tu presentación, ¿ya estás presentando? Pueden ver tu presentación, no la veo. Ya, pues, abre tu pantalla. Yo sí la veo. ¿Tú sí la ves? Ah, bueno, entonces estoy yo. Bueno. Sale. Parte de la solución en audio distribuida, vamos a presentar esta línea, que es la línea Core de Episod, con más de 23 modelos nuevos. Y hay tres gamas de productos que ofrecen soluciones para bocinas de techo, bocinas de muro, de intemperio, all water, inclusive hasta soluciones para bocinas de canales central, izquierda y derecha. Y bueno, estos productos como tal complementan mucho lo que son la solución de audio distribuido para amplificadores de, como lo acabas de mencionar, de 8, de 4, de 8 y 12 canales. Ahorita lo vamos a ver más adelante en las diapositivas. ¿Qué es lo que ofrece la línea Episod Core? Bueno, son tres series de modelos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Una de ellas es la serie 1, la serie 3 y la serie 5. Estas series reemplazan a los altavoz anteriores de la generación 150, 350 y 550. Es una oferta ampliada de tamaños y soluciones funcionales. Ahorita básicamente vamos a hablar de las gamas de estos productos y las soluciones que ofrece cada una de ellas. Y bueno, todos los altavoces de Episod utilizan accesorios para montaje, para construcciones nuevas, mallas cuadradas y redondas. Una de las ventajas ya ofrece las mallas en color blanco, en color negro. Esto para la parte estética de los altavoces. Y estos altavoces cuentan con un respaldo de garantía ilimitada de por vida para los parlantes. Aquí estamos viendo la serie 1, la serie 3 y la serie 5. Digamos que son, entrando en damas, la serie 1 es la serie más económica de Episod. Después le sigue la serie 3 y la serie 5. Vamos a comenzar con la línea de productos. ¿Por qué elegir Episod Core? Sonido basado en la ciencia. Diseñado acústicamente según los principios científicos del Consejo Nacional de Investigación. Este Consejo Nacional de Investigación se encuentra en Canadá. Y esto nos da un sonido verdadero y preciso de baja distorsión, amplia dispersión y una respuesta de frecuencia plana. Hemos tenido muchos altavoces que normalmente la dispersión queda nula porque el tipo de bocina nos ayuda a llenar un recinto. En este caso, las bocinas de Episod se han diseñado para tener esta amplia dispersión. Y bueno, la línea de calle completa de soluciones para cada instalación, incluida en montaje para pared, techo, la bocina para todo clima, estéreo y envolvente y cuenta con también una bocina puntual. Ahorita vamos a hablar de este tipo de bocinas. El equilibrio y alto valor y junto con rendimiento. Una línea impulsada por integradores destinados a ofrecer altos márgenes sin sacrificar calidad. Esto que nos ofrece, que bueno, vamos a ofrecer un buen producto, nos va a dar un margen de un rendimiento. Y este margen de rendimiento, pues prácticamente van a ser más ingresos para nuestros proyectos. Una oferta ampliada, opciones dentro de cada serie. Son modelos adicionales para todo clima, híbridos. Ahorita vamos a hablar del tema de DBCS, la parte del subwoofer, que también tiene ahí unas mejoras en cuanto a la línea de las series. Y esto nos va a ayudar a tener mejor bajos en los altavoces. Y bueno, este es un sonido basado en la ciencia. Crear un buen sonido es una ciencia, no un arte. Episod cree y adhiere a la investigación psicoacústica publicada por el Consejo... Permítame, ya me lo traduzco. Aquí lo tengo. Consejo Nacional de Investigación Canadiense. El doctor Freud Todd y su equipo descubrieron que un buen diseño de altavoces no era un arte, sino una ciencia. La mayoría de los oyentes entrenados y novatos hacen referencia a tres factores claves para los altavoces de Episod. La primera de ellas es la amplia dispersión, la respuesta de frecuencia plana y la parte de baja distorsión. Como lo había mencionado, muchos altavoces en coalesción a plafón no tienen esta dispersión tan amplia. Y una de las particularidades que nos ofrece esta altavoces es que prácticamente podemos cumplir las expectativas de cada solución o de cada cliente. El poder llenar un recinto acústicamente. Aquí vamos a pasar con la línea completa y bueno, literalmente el producto está diseñado para el integrador para que pueda ofrecer un producto a los clientes finales y este le garantice tener una parte primordial es que nosotros como tal, lo que es Episod se dedica al mercado de instalación profesional. Esto que quiere decir que la línea de altavoces está específicamente para los integradores, no para el cliente final y lo que nosotros podemos ofrecer es un buen producto con una mejor calidad. Vamos a comenzar con la parte de Episod de la serie 1. Esta línea de altavoces cuenta con dos modelos empotrados en techo, uno en pared, cuenta con twitters de domo en milar. Por ahí Juan Pablo me ayudó a traducir esta parte de la parte de qué es milar y en algunos países me dice que se le conoce como lámina de plástico o película de poliéster. Los buffers están desarrollados de polipropileno y cuentan con gran claridad y bajos ajustados. Aquí se especifican esta serie de altavoces los nuevos modelos en los cuales se encuentran de 6 y 8 pulgadas. No sé, por ahí Juan Pablo, estos altavoces ya la adquisición es en par, ¿verdad? No vienen por pieza. Sí, correcto. Es el parcito, la caja en par. Para no equivocarme y ofrecer nada más la pieza. Entonces, la adquisición de cada altavoz, bueno, de cada paquete viene en par y se ofrece la solución de 6, 8 y 6 pulgadas para Moore. Aquí se especifican directamente estos modelos. Digamos que esta es la línea más económica, más baja para una solución de audio ambiental. Después tenemos lo que es la serie 3. Esta es, digamos, la gama media de altavoces para Episod Core. Ofrece 11 modelos, 9 empotrados en techo, 2 en pared. Cuenta con 4 altavoces All Water, que quiere decir que es para todo clima. 4 altavoces DBCS. Ahorita vamos a entrar en ese punto que, en lo particular, a mí me pareció una solución muy buena en cuanto al audio distribuido. Y también ofrece bocinas puntuales. En este caso, las bocinas puntuales son las que van dirigidas. Y también ofrece un altavoz que es LCR para aplicaciones de cine en casa donde se quieran ahorrar espacios. Esta línea de altavoces cuenta con twitters de cúpula blanda pivotantes, que nos ayuda a tener amplia dispersión y baja distorsión. Cuenta con buffers de polipropileno formados al vacío, lo que nos ofrece una gran claridad y bajos ajustados. Y esta es toda la línea de estos productos de la serie 3, en los cuales tenemos también los altavoces para techo de 6 y 8 pulgadas. Para los altavoces DBCS, es difícil de memorizar estas siglas. Ofrece la parte puntual, ofrece la parte para muro. Aquí se dan cuenta, vienen los modelos de cada altavoce y la parte después del 36, 38, nos menciona que están las aplicaciones para selling, que es para techo y lo que es para muro. El 38 quiere decir que son altavoces de 8, perdón, el 36 de 6 pulgadas y el de 38 de 8 pulgadas. Estos son los modelos que podemos apreciar en la serie 3 de episodio. Estos altavoces en particular, con la solución que ofrece DBCS, es una bocina que se especifica como bobina dual de voz. Esta bobina dual de voz es una bocina híbrida, que quiere decir que esta bocina híbrida la podemos ocupar para solución estéreo o para una bocina surround. Lo que quiere decir aquí, literalmente, lo que es DBCS, es bobina dual de voz junto con la parte híbrida de surround. Ahorita vamos a ver más adelante lo que es este altavoce. En específico, aquí, como si se alcanzan a ver el puntero, aquí es esta bocina que es de la serie DBCS. Vamos con la línea serie 5. Esta cuenta con 9 modelos, 7 empotrados en techo, 2 en pared, 2 all water, 3 DBCS, una puntual y una LSR. Esta línea, como es la más alta, ya cuenta con tweeter de cúpula de teterón pivotantes. Por ahí, Juan Pablo, me puedes ayudar con la parte de teterón. Esta parte la estuve investigando y no encontré qué tipo de material se refiere. Es lo que pasa cuando haces Google Translate, Zambudio. ¿Qué demonios es un teterón pivotante? Si alguien sabe qué es un teterón pivotante, por favor, díganos. No hay traducción, tiene en inglés. Entonces, ahí estoy investigando y no pude encontrar qué es el teterón. De hecho, así viene el snap a mí. Sí, lo más importante es que cuando estamos hablando de pivotante, es que es un tweeter que tiene un eje y tú lo puedes mover sobre el pivote y tú lo puedes dar giro de lo que quieras. O sea, si tú lo puedes, por ejemplo, si tú lo tienes sobre una superficie en el cielo y tú quieres que el tweeter vaya direccionado un poco, 35 grados, un poco más hacia donde está el oyente o hacia donde está la ubicación de la persona, tú el pivote lo puedes mover en un radio donde le puedes dar un giro de hasta 360 grados. No, perdón, serían 180 grados más o menos en los que puedes jugar con él sobre la base, sobre la base del parlante y darle un giro hacia la zona que tú quieras. Y el teterón es un material en el cual tiene composición que a veces es nylon, poliuretano. Entonces, es una mezcla de materiales que hacen que funcione mucho mejor y que haya una mejor desempeño en la parte de las frecuencias altas. Como una tela, ¿no? Como el Kepler más o menos. Exacto. Lo que se puede, o sea, siempre, siempre en un parlante vamos a notar que existen parlantes económicos, básicos, sencillos, medianos, altos y costosos. ¿Qué hace que un parlante sea económico o que un parlante sea costoso? El material. Por lo general, cuando un parlante es muy económico es porque es de cartón o es de cierto material que es muy, muy, muy básico. Cuando estamos hablando de parlantes que ya son un poquito más avanzados, ya empiezan a utilizar materiales como el grafito, como la parte del teterón, como la parte del poliuretano. Algunas marcas tienen materiales propios que dicen que son mucho más sensibles a la hora de hablar de altas frecuencias. Pero estamos utilizando materiales a lo que el resumen que podemos dar de toda esta serie es que ustedes como integradores tienen parlantes económicos para ofrecer a volumen en soluciones donde el cliente no le interesa la calidad de audio, sino que le interesa que suenen y que ustedes estén buscando un parlante supremamente económico a la solución más costosa, donde ya tienen un parlante de mejor calidad, con mejor desempeño, con alta definición. Es correcto. Entonces, dice Claudio, no entiendo nada de lo que pone, dice, ¿cómo si contara con un reglamento? Así escribió. Si alguien me entiende, me traduzca. Como si contara con un reglamento, sí, como si, o sea, el pivotante es como si tuvieras dentro de la, dentro del, dentro de esa superficie, en la parte, por ejemplo, superior derecha a la foto, vas a ver que puedes girar ese, girar ese Twitter y darle, y darle posición. No que sea yo profesora de español, pero vean qué importantes son los acentos, ¿no? Bueno, el señor escribió, ¿cómo si contara, si contará, cómo si contará con un reglamento? Ya ve, señor Claudio, nada más nos confunde, él quería decir, como si contara con un reglamento. Muy bien, ya se está disculpando. No se preocupe, no es mi intención ser profesor de gramática. Ahora sí, Samudio, continúa, no seas tan profundo, no seas tan profundo en los modelos y en las descripciones. Sí, lo puedes pasar a Google, para eso. ¿Cuándo? Para eso existe Google, no tienes que ser tan específico en cada bocina. Ayudarlos como tal. ¿Sabe leer? Me imagino que la gente que nos escucha sabe leer. Está bien. Bueno, y como lo acabo de mencionar, bueno, esta es la serie más alta de Episod, que es la serie 5. Aquí ya contamos con modelos para selling de 6 y 8 pulgadas. Una, ahorita vamos a entrar en los detalles, hablando de la línea de productos que nos ofrece la parte de DBCS. Y bueno, equilibrio de alto valor y rendimiento. Altavoces de gran sonido, nuestra filosofía de sonorización se basa en más de 50 años de investigación acústica. Equipo de audio dedicado en Episod, pensado en audio todo el día, para todos los días. Todos nuestros productos, perdón, todos nuestros productos son nuestros propios diseños únicos. Contamos con algunos de los estándares de calidad más estrictos del mercado. Cada altavoz debe de aprobar un más menos 1.5 dB en nuestra curva de presión acústica especificada para que este altavoz pueda pasar. Rentable. La línea promedio de 65 puntos para nuestros socios sin presencia en Internet. Parte de la política de precios unilaterales. Eso es importantísimo porque es una línea de productos que ustedes tienen y primero que todo les da muy buen margen al integrador para poder ofrecer al cliente final. Y lo segundo es que son productos que no vas a encontrar en un shop online como por ejemplo Amazon o algo así. O sea, son productos que son para ustedes con un muy buen margen y que siguen siendo competitivos en el mercado para todas las soluciones. Para que no lo googleen y lo busque el propio cliente. Esa es la cuestión. Ok. Y bueno, la oferta ampliada para bocinas de todo clima, de All Water. Hay hardware hecho de acero inoxidable. Cuenta con rejillas galvanizadas y recubrimiento de polvo. Y cubierta protectora de motor magnético. Este motor magnético se refiere a lo que es la parte del imán del altavoz. Y la parte que no haya corrosión en el altavoz. Claro, es para todo clima, pero tampoco es para meterla en una alberca. Samuel, eres mi tetón pivotante preferido. No voy a caer en tus trampas para hacerte el lugar. No voy a aguantar. ¿Qué quieres? ¿All Water o All Weather? Water. Es All Weather, mi querido. Para todo clima. Para todo clima. ¿Es IP44 esa cosa? 65 más o menos, salpicaduras, pero hasta ahí. Salpicadura. No lo vayas a meter a bucear contigo, señor Loaiza. Tenga usted cuidado. No son marinas. Tampoco es aclarar ese punto. No son bocinas marinas. Para que no vayan a cometer ese error. Y bueno, hablando de la bocina DBCS. Este altavoz es un altavoz híbrido. Que puede trabajar como altavoz estéreo. Y cuenta con un switch que puede trabajar como para bocina Surround. Ustedes específicamente, dependiendo del proyecto, pues pueden poner este altavoz en los vestidores. O apoyarse para complementar lo que es un Cinex 5.1 y poner este altavoz como bocina Surround. Es una de las ventajas que a mí me gustó. Porque muchos altavoces anteriormente tenías que escoger entre la línea estéreo y la línea monaural. Pero este altavoz es híbrido. Y el cual nos ofrece dos bobinas. Y cuenta con un switch que nos permite convertirlo en estéreo. Y nos permite conectarlo en, digamos, en este modo nos permite cambiarlo a modo monaural. En este caso, no es monaural, es para aplicaciones de Surround. Para un cine en plafón. Y bueno, recursos de marketing. En el portal de Snap One. Ya no iba a decir Snap AVI. Vamos a comprar lo que es el datasheet. La instalación. Entonces, se me... Aquí está, perdón. Se me fue ahí el mouse. Lo que es la información del producto. La instalación del manual. Pósters del producto. Aquí está. Una línea aquí que nos ofrece las diferencias entre las gamas de las altavoces de episodio. Vas a dar la de triad. Triad tiene una igual. Sí, la de triad. Pero no, ahorita vamos a enfocarnos. Como tú lo dijiste, vamos a ayudarlos a que se enfoquen en una línea de productos. Y tengan la solución. Todo lo que la parte de los brackets. Todo lo que la parte de la herramienta. Ok. Si quieres, dame esa hoja. Para que la suba aquí al Dropbox. Acuérdense que las soluciones de episode son... Es una línea un poquito abajo de triad. Si no me equivoco, mi querido Betancourt. Y está más diseñado justo eso, la distribución de audio y audioambiental. Y tienen una línea Signature. Pero si ustedes quieren algo más, un poquito high-end para casa, las soluciones de triad son de mayor categoría. Y muchas cosas de triad son fabricadas a la medida. O sea, puede ser muy custom. Entonces, cuando estén haciendo algo tal vez comercial o una distribución de video, digamos, más sencilla, usen episode. Cuando quieran algo ya más padre para una casa o así, usen triad. O, aunque se me jode tan Kurt, usen Rebel. Rebel de Harman. Que también hay buenas soluciones. Acuérdense lo que quieran, dice Alberto. Ese mensaje sí fue patrocinado. Ahorita le voy a mandar la factura a Rebel. Pero sí, tenemos buenas cosas. Chequen. El chiste es, ya sé que están todos preocupados por el stock. Entonces, estamos... Ya hicimos más bien un plan. Hicimos varios pedidos a las fábricas para empezar a tener stock de bocinas empotrables, que ha sido un problema a nivel mundial. Y vamos a empezar a tener stock de lo más común y con surtidos automáticos desde la fábrica para que nunca nos falte. ¿Ok? Entonces, van a poder contar con nosotros para cuando necesiten bocinas empotrables. ¿Ok? Después del comercial de Albert, pues vamos a continuar con esta parte. Entonces, estos recursos de marketing están dentro del portal, yéndonos a la parte de soporte. Ahorita ya estoy dentro de la página y aquí es donde podemos encontrar toda esta información acerca de cada altavoz. Ahorita nos especificamos con la línea nueva de Korp. Sabemos que hay más de 100 productos de episodio, pero esta nueva línea es la que nos ayuda a complementar una solución de audio y video distribuido, ya sea comercial, ligero o residencial. ¿Ok? De aquí es donde podemos encontrar prácticamente toda esa información. La especificación del altavoz. Aquí está la parte del soporte. Me dice Albert que no sea tan preciso. Entonces, esta parte les pido por favor que ingresen a la página de SnapOne y puedan ver toda la especificación de cada producto. Entonces, esto es... Pregunta Luisa Wise y quiero contestarle que si pasa algo con Bowers. Miren, no sé si es por la fusión de Sound United con Bowers. No sé qué esté sucediendo ahí, pero han sido muy deficientes en la entrega puntual de equipos. Y no solo en la entrega puntual, porque la entrega puntual de equipos, pues, la han sufrido la mayoría de las marcas de electrónica, y no solo de electrónica de consumo, que es la que nosotros manejamos. También han habido deficiencia de chips para coches. Han habido muchas deficiencias ocasionadas por la pandemia. Aunque la pandemia ya tiene año y medio, ya suenan nada más a pretextos. El problema es que no nos dan fechas, ¿no? Entonces, si nos darían, por lo menos, fechas de entrega, sería mucho más fácil ser honestos con ustedes y dárselas, para que ustedes sepan qué hacer, ¿no? Si cotizar ese producto, si cotizar otro, si buscar un reemplazo, y buscar la forma de quedar bien con sus clientes y no con puras promesas. Entonces, tuvimos muchos problemas en entregar todos los productos de SoundUnited, desde Polk y Denon, bueno, Denon fue una catástrofe, hasta Bowers. Entonces, sí nos están surtiendo Bowers, pero lo hacen de una forma demasiado lenta, digamos, y no nos dan fechas concretas. Entonces, esto les ha causado a ustedes problemas con sus integradores, y me ha causado problemas a mí con ustedes, y es lo que menos quiero en el mundo. Luego, por eso, al tetón pivotante lo andan moliéndote el día, y a sus vendedores los están presionando para que les entreguemos, y no depende de nosotros. Entonces, vamos a bajar mucho o totalmente nuestra distribución de Bowers. Las de Denon y de Polk ya las cortamos definitivamente, y probablemente la de Bowers también, con el afán de poder darles a ustedes el servicio que se merecen, y para que ustedes puedan cumplir con sus clientes. Entonces, lo que quiero yo es ser siempre honesto con ustedes, darles las fechas que nos dé el proveedor, y estar un paso adelante, tener stock siempre disponible por ustedes, y que no nos afecte a nosotros los problemas que tengan las fábricas de las marcas. Entonces, acuérdense que mi chamba es básicamente solucionar problemas, para eso existo. Involúquenme si tienen alguna necesidad específica, y con mucho gusto los voy a ayudar, y yo les prometo que vamos a tener aquí, siempre en stock, alguna solución, para sus necesidades en bocinas. Así que acérquense con nosotros, confíen en nosotros, les vamos a ayudar. Ya saben que somos medio barcos también a veces, entonces no estén preocupados, vamos a cumplir con ustedes y con sus clientes, y esto tendrá que ser con las marcas, que nos permitan hacerlo, ahí está mi speech, ténganlo. Tómenlo, si querían, tierra la tienen, dice Beto. Ténganlo, ok. Perdón, mi querido Sambudio, puedes seguir con tu presentación. Ya descansaste después de lo que comentaste, tenías esa culpa ahí, dentro de ti. Sí, me picaba el pecho, me picaba el pecho, si alguien tiene alguna duda o comentario, ahorita es cuando, y si no, leí tu WhatsApp, por favor. Sí, ya lo leí, no es posible lo que me solicitas, es que, tenemos una nueva línea, que probablemente vamos a, no es de amplificador, no es de bocinas, es de amplificadores, que probablemente vamos a revelar, pero no es el momento. Ok. Tararán. Tan, 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 no es ahora. No es ahora. Ya les he dicho. Entonces, mientras hablamos del nuevo episodio mini AVR. Exactamente, es la nueva línea, ¿no? Que vamos a manejar, episodio 5.1, mini AVR. Es el que vamos a presentar ahorita, como solución, para la parte de, de AVR. La solución para espacios pequeños, todas las características, en una fracción de tamaño. La conectividad, funciona como una AVR, con todas las funciones, en cuanto al video en 4K, formatos de audio, Dolby Digital, TTS, Control, SEC, y ARC, y etc. La instalación y soporte fácil, la parte de soporte, a través de OVRC, o a través de un explorador local. Independiente o integrado, sistema de control total, o simple control remoto, de la televisión. Funciona en todos los proyectos. En este caso, pues prácticamente, si ustedes lo quieren integrar, al sistema de control for, lo pueden hacer a través de SDDP, o si lo quieren controlar, de manera local, a través de su control de la televisión, solamente hay que activar, la función de SEC. Ya habíamos platicado de esa parte. Ahí que levanten la mano, quien ya tomó, el webinar de, de HDMI. Dale. Vamos a ver la parte de detalles del producto de este OVR, y menciona lo siguiente. Realmente es pequeño, como pueden apreciar, aquí es la mitad de un equipo. Normalmente, el ancho de los equipos miden 43 centímetros. Estamos hablando que este equipo, más o menos, mide unos 26.5 centímetros de ancho. Una profundidad como de, más o menos, 16 centímetros, o 20, si no me equivoco. Diseñado para instalarse en una caja VersaBox de X-Tron. Esto es de 14 por 14. Los 14 son en pulgadas. Montaje fácil, atrás de la televisión. Montaje, también se puede montar en un rack, con el espacio de una unidad de rack. Bases para colocar en escritorio o gabinete. Y perfecto para las habitaciones sin cableado previo, y para proyectos de remodelación. Aquí, ahí en reforma, es otro término que le pueden dar a la remodelación. Y todas las conexiones son de tamaño. Se me hace una muy buena solución, ¿no? Ese amplí. Pues, fíjate que en el aspecto no de integración, o sea, ¿a qué me refiero? Que si fuera un producto stand-alone, se me hace muy bueno. Porque ya las televisiones, hoy en día, nada más cuentan con dos entradas HDMI, y no puedes conectar nada más. Entonces, aquí la... Ah. Sí, perdón, Víctor. Algo que es muy importante es, o sea, esto no va a reemplazar en ningún momento un receiver de Marans, de Denon, de Onkyo, en cuanto a lo que es, obviamente, las capacidades que tienen estos equipos. Pero si lo vemos desde el punto, por ejemplo, de una soundbar, por ejemplo, la soundbar de Triad, que son de tres canales, y que muchas veces tú necesitas dar una soundbar bonita, pero que no tengas un equipo de 45 centímetros de profundo metido en esa zona, este equipo viene siendo una solución. o cuando quieren tenerle un sonido un poco más profesional a un televisor que no te da sino 20 o 40 vatios por los parlanticos que tiene, esta es una solución muy interesante donde lo puedes esconder, te da un sistema 5.1 sin modificar la estética como tal. Es correcto. Y bueno, nos ahorra mucho espacio también, hablando en esa parte de que lo montas en... perdón, lo montas atrás de la pared y prácticamente es invisible a la vista de silente y te da una solución en cuanto al sonido. A mí en particular, lo que en este punto, en esta VR se me hace muy bueno es en la parte en la que hoy los televisores tienen pocas entradas, te ayuda a conectar más dispositivos e inclusive ya también cuenta con la entrada Bluetooth que también sin depender de otro equipo poder escuchar la música a través de esta comunicación. Entonces, este amplificador como tal tiene tres entradas, una salida HDMI con la salida ARC, entradas análogas o digital óptica seleccionable, esto se ajusta dentro del navegador web del dispositivo ya sea local o a través de OVRC, la entrada Bluetooth que incluye la antena, una salida LF para frecuencias bajas, el control por infrarrojo y la entrada de red RJ45. Ahorita vamos a hablar de la potencia de este amplificador. 50 watts para los canales trontales, 25 watts para los canales surround. Oye, pregunten, pregunten qué versión de HDMI es. Es 2.0. Correcto. Es 2.0. Cuando, es una, fíjate que Albert, no sé, yo creo que por ahí voy a, voy a, este, habíamos hablado del HDMI, vamos a hacer un webinar de formatos de audio y de video para platicarles de qué se trata todo esto y puedan tener mejor solución para cuando decidan qué equipos, qué equipos usar para tener un cine 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos, Auro 3D y por ahí lo vamos a hacer después. Pero bueno, aquí está. Lo que tú digas, lo que tú digas, mi tetón pivotante. ¿Tátencias mi pivotante? Mi tetón pivotante. ¿Teterón? ¿Teterón o es tetón? Tetón. ¿Teterón? Tetón, perdón. Bueno, pero la cuestión de la versión de HDMI 2.0, ya podemos tener HDR 4K 30 Hz con formato de video de 10 bits o puede ser 4K 60 Hz con formato de video en 8 bits. El HD... ¿Trae control remoto de esta cosa o no? No, no trae. No trae, pero con el control sec a través de tu Smart TV lo puedes controlar y puedes... Obviamente por IP. Ah, es correcto. Los formatos de audio como tal, pues los canales son 5.1. No pueden ser Dolby Atmos porque no tiene un... puede ser formato como tal. Puede ser Dolby Digital, TTS y decodificación Dolby ProLogic 2 y la conectividad es Bluetooth para la parte del audio o de la música. La instalación y soportes fáciles. Configuración del sistema local y remota. Muestre la información actual que es la MAC address, la versión de firmware, la etiqueta de servicio. También podemos controlarlo con configuraciones de encendido por entrada, modo de sonido al encender y volumen al encender. También tenemos las configuraciones sec. Habilitar el control sec del mini app a través de la televisión. También podemos tener actualizaciones remota de firmware y reinicio como tal. Esto ya podemos accesar de manera local al dispositivo a través de un explorador web o a través de OVRC. Lo podemos usar. Y bueno, la configuración simple de los parlantes, opciones de configuración por altavoz, incluye el tamaño del altavoz, las frecuencias de corte, el filtro como tal y los niveles de altavoz individual y a distancia. Una de las características, bueno, aquí realmente ustedes nos cogemos el tipo de altavoz que vamos a ocupar, si es large o small. El crossover se refiere a la respuesta de frecuencia. Podemos hacer cortes desde 50 a 20 kHz. Entonces, ahí ya sería básicamente el configurarlo en base a las bocinas que estamos usando a través de este sistema. Configuraciones de entrada y de salida. Podemos aquí también tener la entrada actual, el volumen, el nombre de la entrada, el modo de sonido por default. Esto es importante porque si tenemos fuentes en estéreo y luego nos hace digamos el proceso en 5.1, desde la entrada podemos decidir qué tipo de formato de audio puede desplegar. En la parte de Bluetooth y la configuración de auxiliar y óptica para conectar otro dispositivo. Y bueno, como lo habíamos visto, la integración a través de OVR-C WebConnect, menos visitas de acceso remoto, esto nos ayuda a que desde cualquier parte del mundo nos podemos conectar, reiniciar el equipo, actualizarlo y hacer configuraciones remotas del dispositivo. Integración independiente con control remoto de la televisión. Esto es lo que habíamos, bueno, lo que habían preguntado que si tiene control remoto, no lo tiene como tal, pero a través del control SEC por HDMI podemos controlar prácticamente todos los dispositivos ocupando el control de la televisión. Hay marcas como lo habíamos visto el lunes pasado que es el de BraviaSync, el de Aninet de Samsung y el de SimpleLink de LG. Son los tipos de control que podemos ocupar con este dispositivo. Y bueno, como lo saben, la integración es a través de SDDP disponible para control for. vamos a llegar a la parte de los amplificadores. Esta parte de los amplificadores vamos a hablar ahorita de la parte de los amplificadores híbridos. Estos amplificadores híbridos pueden trabajar con impedancias o para línea de 70 volts. Ahí ya se me adelantó la presentación. La que vamos a ver al principio va a ser esta, la de 8, 12 y 16 canales. Estamos viendo que la línea EARSP8D100 especifica lo siguiente. Entrada RCA análoga de hasta 20 kilo ohms. Cuenta con salidas de audio a 4 ohms de 100 watts por canal a 1 kilohertz. Cuando trabajamos impedancias de 8 ohms puede trabajar hasta 50 watts por canal a 1 kilohertz. Y si nosotros hacemos la configuración de la zona podemos tener en modo puente hasta 200 watts a 8 ohms y a 1 kilohertz. A un corte de frecuencias a lo que se refiere en esta parte. Este es el modelo digamos el 8D para 4 zonas estéreo, el de 12 para 6 zonas estéreo y el de 16 para 8 zonas totalmente estéreo. Esta configuración de estos amplificadores como son RSP ya cuentan con la conectividad Ethernet para también poder conectarnos a través del portal web y hacer las configuraciones de audio de este dispositivo. Algo que es muy importante perdón Víctor en esta parte es cuando lo vamos a conectar con nuestros controladores A3 y A5 es ahí donde utilizamos el conversor digital análogo puesto que la única limitante que tenemos aquí en estos amplificadores de SPONS es que no tienen entradas digital coaxial que era lo que teníamos antes por ejemplo en el matriciado en el amplificador matriciado de 4 canales. Entonces sí es muy importante que vayan siempre que piensen en el SPONS acompañado de conversores digitales análogos para las salidas del EA3 y del EA5. Sí, aquí está. Antes les pongo ese convertidor de una vez para que no se nos olvide otra vez. Y bueno, es la diferencia que tiene exactamente el TRIAT que no cuenta con conversores de análogo digital y el que se ocuparía en ese caso para extraer el audio del EA5 que es coaxial digital y convertirlo en análogo ocupamos este convertidor de binary de la serie 220. ¿Vale? Acuérdense que este tiene un corte bueno, no es un corte de frecuencia sino una conversión de 44 y 48 y hasta 96 kHz para que lo puedan ocupar y de ahí lo puedan conectar a las entradas del amplificador de episodio. También otra de las cuestiones ahí este rol criado había hablado de la parte de qué pasaría si llegara a tener más de 16 zonas. Bueno, puede existir la matriz pero aquí también tiene inouts para extraer la señal de audio de entrada y conectarla hacia otros amplificadores. ¿Vale? Para que tengan esa solución de más de... Esas son como las ventajas que tiene esta matriz si la comparas con la matriz clásica de control port y es que por ejemplo una de las cosas que nos decían los integradores antes con la matriz amplificada de control port era por ejemplo si querían colocar un subwoofer. ¿Cómo lo hacían? Mientras que aquí cada zona tiene su propio subwoofer y fuera de eso tiene el loop de salida de entrada de source entonces permite hacer muchas más configuraciones diferentes. Es correcto y bueno lo que acabas de mencionar beneficios de un procesador de señal digital los procesadores de señal digital que son DSP son esenciales para crear un sonido excelente el DSP incorporado ofrece audio en una variedad de espacios con su procesador paramétrico de 10 bandas y como lo mencionaste ahorita ya cuentan estas las zonas ya cuentan con salida de audio salida de subwoofer para cada zona y esto nos permite tener mayor profundidad en cuestión en la acústica hacia las zonas donde necesitamos ambientar. Bueno vamos ahora sí a entrar a la parte de los amplificadores híbridos. ¿Alguna duda con los amplificadores episodes o continuamos ya con los amplificadores híbridos? A ver espérame un momento que estoy lento a ver dicen Albert aléjate un poco de tu micro cuando hablas no te escuchas bien este no es el micrófono el que tiene en la boca ya te empezaste ¿ahí me oigo bien? probando trillo probando trillo ¿ahí me oigo bien? sí ya ok dice Enrique dice se controla el audio por control for evidentemente es controlable por control for o por ip evidentemente y Ramírez puso un link en el lugar equivocado lo tiene que poner en el chat mi querida Leticia y Raúl Criado dice ¿no pierde calidad con el conversor digital analógico? no no es una parte en la cual los conversores que vienen en cualquier lugar digo no digo marcas ni nada normalmente están hechos hasta 48 kilohertz entonces a mí me han llamado con problemas de audio en el Apple TV este rocos cuando quieren sacar el audio a través de análogo compran esos convertidores de casi 5 dólares o sea super económicos entonces no leen las especificaciones de ese convertidor aquí lo estamos mencionando cuando la tiene cuando la tiene es correcto y aquí prácticamente estamos este haciendo mención de que este conversor de binary la ventaja que tiene que puede hacer la conversión de 96 kilohertz audio en alo ya si tuvieran este lo que es 196 eso no no sería factible para ese conversor pero si tomen en cuenta que para convertir el audio es importante saber qué frecuencias puede convertir ok entonces no hay ninguna otra pregunta no hay ninguna pregunta por ahora no ok entonces si sería importante que cuando nosotros intelegamos la parte de amplificadores de impedancia entrar al portal web y hacer la configuración requerida en base a el ecualizador de ecualización a través de las zonas poder dar un mejor ambiental espacio ahora sí entrando en amplificadores híbridos estos amplificadores híbridos son de dos canales dependiendo del modelo es la potencia de cada amplificador vamos a ver en específico del controlador Ea AMP híbrido guión 2D guión 1000 ¿qué se especifica este amplificador híbrido? que puede trabajar para impedancias o para la línea de 70 y 100 volts este amplificador por lo consiguiente tiene una potencia de 300 watts por canal a 8 ohms en modo puente puede trabajar hasta 1000 para la parte de impedancia de 4 ohms la potencia puede ser de 500 en modo puente puede ser hasta 2000 watts y si tenemos una impedancia de 2 ohms que muy pocos lo utilizan tenemos una potencia de 700 watts por canal si ya hacemos nosotros la conversión a línea de 70 volts podemos tener 500 watts por canal en línea de 70 volts y también podemos tener de 500 watts a línea de 100 volts aquí Juan Pablo hay una manera está especificado que la línea de 100 volts es para la alimentación de 230 ¿verdad? si correcto depende de la configuración de los parlantes y de la fuente de energía por lo general en Latinoamérica se utiliza 70 volts ok si eso sería para el caso de Argentina y Chile ¿no? correcto ok perfecto entonces este este es el amplificador de 1000 en el cual tiene un consumo mínimo típico de 230 watts o máximo de 1100 hablando del otro amplificador el otro amplificador la potencia es el doble cuenta con 600 watts por canal a 8 ohms 2000 watts en modo puente 1000 watts para 4 ohms en modo puente trabaja a 2800 cuando trabajemos con impedancia de 2 ohms puede ser a 1200 y para línea de 70 volts por canal es hasta 1000 watts y bueno aquí volvamos a repetir la parte de que para también tener la línea de 100 volts se necesita alimentar a 230 ok no quiero que me abrumes aquí a la gente mi querido pivotante si tienen ustedes alguna duda en cuanto a diseño por favor mándenos su proyecto o vengan aquí con nosotros y con mucho gusto les ayudamos a diseñar no se me espanten por tanta oferta que hay les ayudaremos a encontrar la mejor solución y te preguntan doctor Zambudio dice el RSP8D o sea el responsive es el matricial de 4 zonas dice el volumen es independiente por canal o es por zona por zona imagino que es por zona ¿no? es por zona a no ser de que lo coloques en bridge y utilices esa zona solamente para un parlante es correcto porque yo creo que especifica el modelo de que como es 8 son 8 canales independientes si no es así son 4 o estéreo por zona nada más algo que es muy importante en esta parte de amplificadores híbridos es el tipo de solución recordemos que cuando estamos hablando de casas de residencia cuando estamos hablando de zonas pequeñas espacios pequeños estamos hablando muchas veces de impedancia ¿qué diferencia tenemos entre impedancia de 70 voltios? la impedancia es mejor calidad en más poco espacio con menos distancia de cableado cuando estamos hablando de 70 voltios es porque queremos cubrir zonas grandes amplias áreas con distancias con distancias de cables largas y no necesariamente con la mejor calidad entonces es muy importante entender cuándo utilizar 70 voltios cuándo utilizar impedancia en este tipo de soluciones híbridas es muy interesante porque podemos mezclar los dos mundos y por qué se mezclan los dos mundos porque por ejemplo para el Triad Garden Array que es la solución de landscape que tenemos para exteriores con bocinas satelitales y subwoofer que vienen metidos en el piso los subwoofer por lo general siempre son en impedancia y las bocinas pueden ser en 70 voltios entonces este equipo o este amplificador es el match perfecto para un Garden Array de episode o de Triad donde tú puedes tener 20 satélites regados por todo un jardín y tener uno o dos subwoofer metidos en la tierra para darle un efecto muy interesante entonces ese es el típico de este tipo de amplificador ok y pregunta Uriel gracias Uriel por tu pregunta dice las salidas de subwoofer de los amplificadores de episode son compatibles para cualquier subwoofer de otra marca o solo se deben ocupar subwoofer de episode y la respuesta es muy sencilla es compatible con cualquier subwoofer que se venda en dealer shop ok mientras se venda en dealer shop no vas a tener problemas usa cosas de la competencia y tus proyectos se van a empezar a estropear ten mucho cuidado por favor estimado Uriel espero esto responda a tu pregunta si no respondió no si puede trabajar con con subwoofer con cualquier subwoofer oye dice el señor suaste dice en impedancia cableado a cuántos metros sigue siendo el óptimo y cuándo considerar usar 70 volts dependiendo del calibre del cable o sea cuando estés utilizando básicamente ¿dónde está la frontera que divide la impedancia con los 70 volts? no solamente no solamente es impedancia en cableado sino que también es impedancia en perdón no solamente es diferencia en cableado de distancias sino también en lo que es la calidad y el área en la que vayan a cubrir por ejemplo si tú tienes una zona de 14 metros de distancia tú no puedes meter la impedancia porque pues entonces vas a tener cuantos parlantes metidos en esa zona entonces es más probable que te vayas a 70 voltios respecto a la distancia es muy importante que cuando trabajemos en impedancias hay unas tablas que nos indican la máxima distancia posible dependiendo del calibre de cable que estemos utilizando si estamos utilizando calibre número 12 te puede dar hasta creo que 70 metros si estás utilizando calibre 14 te da menos metraje si estás utilizando calibre 16 menos entonces va a depender del calibre del cable la distancia máxima en impedancia y en 70 voltios si te va mucho busquen esa tabla es una tabla muy buena en donde te dice exactamente qué hacer y cómo pero que no salgan con que digan que a mí siempre me ha funcionado porque ahí está la tabla ahí está la tabla ok luego le subimos la tabla si luego le subimos la tabla o hacemos una parte de cómo cablear el altapos como tal bueno este tipo de amplificador está perfecto para exteriores si está instalando un sistema de jardinería al aire libre entonces este amplificador Episod es imprescindible y está preprogramado para funcionar con altavoces y subwoofer Episod y aquí está la marca de Namescape y encaja perfectamente con sistemas de 70 y 8 ohmios y consulte la guía de la instalación y diseño de jardines para obtener más información entonces prácticamente ya viene preconfigurado para que ustedes lo dieran a montar y prácticamente les puede ofrecer como dijo Juan Pablo un canal de día en 70 y el otro puede ser los subwoofers a lo que es baja impedancia y bueno estos son los amplificadores híbridos también cuenta con la línea de amplificadores directos que son de 70 volts y como tal estos amplificadores son de 70 volts aquí puede literal variar lo que es la potencia la entrada de impedancia puede ser de 10 kilo ohms en cuestión a no balanceado y para la entrada balanceada puede ser hasta 20 kilo ohms de impedancia de entrada la salida por canal de estos amplificadores es de 150 watts la sensibilidad de entrada es de 775 milivolts y la distorsión armónica total puede ser 0.1% que esto que quiere decir que tiene un corte de frecuencia de 20 hertz hasta 20 kilohertz y la frecuencia de respuesta puede ser de 50 hertz a 20 hertz de cada uno de los modelos se diferencia nada más la potencia dos canales de 150 dos canales de 300 y dos canales de 500 watts y como tal va a depender de la cantidad de bocinas que vayamos a conectar por canal ¿vale? ¿alguna duda con esta parte de los amplificadores? aquí Albert me está presionando que ya no sea tan técnico que no les dé tantas especificaciones que ingresen al portal de SnapWab y puedan ver todo el datasheet de cada producto y bueno el amplificador episode de 70 volts está habilitado para IP estos amplificadores digitales de 70 volts y dos canales están habilitados para OVRC para una fácil administración remota mientras que los controladores de control populares por IP y RSO32 permite personalizar en entornos comerciales y bueno esto se adapta perfectamente a restaurantes salas de conferencias bares pequeños y bueno todo lo que la solución llega a ofrecer este tipo de amplificadores es que prácticamente podemos controlarlo con cualquier tipo de protocolo y bueno tiene entradas y bucles de salidas y proporciona toda la flexibilidad necesaria para una instalación profesional los bucles de salida se refiere a los LOPS a los que habíamos visto que son IN-OUT de cada amplificador ¿está bien? son estos bucles a los que menciono y prácticamente pues con este tipo de amplificadores te podemos tener la solución de 70 volts algo que es muy importante en esta parte de 70 voltios es que hay muchos amplificadores en el mercado de 70 voltios pero muy pocos que tengan control de control por interfaz entonces muchos son de perilla la parte trasera o que tú los tienes que ajustar ganancias o que tú tienes que coger y irte al equipo físicamente a modificarle cosas esto es muy interesante porque esta serie de amplificadores de 70 voltios se conecta IP y tiene Oversee lo cual si tú coges y se lo ofreces a un bar se lo ofreces a un restaurante y te llaman y te dices que tiene problema de audio tú tranquilamente puedes entrar remotamente y hacerle la modificación que requieras ampliarle la ganancia mirar que lo que está pasando modificar X o Y parámetro del equipo es correcto y bueno con este complementamos lo que es la parte de la presentación con la línea de 70 volts y bueno alguna duda o pregunta pues bueno vamos a tener que literalmente pegar al portal y buscar toda la línea de productos que nos ofrece diferentes tipos de soluciones para audio distribuido de baja impedancia o línea de 70 volts por ahí el orador debe tener las preguntas ya preparadas pero creo que ya no nos escucha también yo siempre siempre te escucho nunca hablas de mi capacidad de multitasking hay nada más una pregunta dice ocupo el subwoofer de la marca para conectarlo al amplificador de episodio ya no necesito el amplificador de E no mi querido Uriel si necesitas el E de E para utilizar tu subwoofer E de E si 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 puedes usarlo Uriel tienes que hacerle al ver el pip el pip el el quiere conectar un amplificador muy potente que requiere un amplificador externo dedicado para ese subwoofer entonces que utilice el amplificador que recomienda ese subwoofer es lo mismo que la solución nuestra de subwoofers pasivos de triad que son subwoofers que te pueden dar 300 600 700 vatios o dependiendo de los por ejemplo que son Garten Arrive que también son tipo de solución y muchas veces esos amplificadores son amplificadores de sub que ya vienen con corte de frecuencia baja entonces por ejemplo en triad tenemos los rackamp 300 los rackamp 700 y en episode también tenemos amplificadores solo para subwoofers es correcto aquí estoy entrando a la parte de soporte de los amplificadores y aquí en la parte de documentos pueden ver que ya tenemos la parte del control a través de RSO32 y R o a través del protocolo DAPI para el control por IP podemos encontrar toda la información de cada uno de los amplificadores es importante que lo lean que lo estudien para ofrecer una mejor solución a sus clientes como lo mencionamos puede ser también diseñado para proyectos no automatizados y soluciones básicas para audio ambiental así está yo creo que lo más importante en este tipo de charlas tanto de Binary como de Episod y SnapOne en general es que ustedes como integradores tienen una cantidad de productos y de catálogos de producto que pueden aplicar para cualquier tipo de solución sea residencial sea comercial sea etcétera 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 de bajo bateaje hasta muy alto bateaje que pueden ser de impedancia que pueden ser de 70 voltios que pueden ser controlados por IP que pueden ser integrados a ControlFor es correcto entonces alguna duda otra pregunta ya estamos por finalizar este tema de la línea de 70 volts acuérdense de algo que lo único que presentamos fueron la parte de episodio para que ustedes ya no estén buscando entre todas las marcas de SnapWare y se enfoquen a la parte de episodio y ahí ofrecer tanto los altavoces como los amplificadores me imagino que hay mucho integrador que utiliza 70 voltios o que tanto conocimiento o que tantos integradores en México hacen soluciones 70 voltios es que aquí en México como hay muchas marcas como dice Albert este pues y se van por otras marcas de línea de 70 volts pero bueno como línea de 70 volts control force tenía lo que es el jardín pero como solución comercial ligero digamos para restaurantes o varios pequeños pues no teníamos un producto como tal y ahorita ya lo estamos ya lo estamos ofreciendo esperemos que no estén instalando los yamaqui o esas marcas raras extrañas hay unos que bueno aquí en la ciudad de México había unos que se eran de la marca unos amplificadores de RAC o así se llamaban antes que era de 70 volts ahorita hay muchas marcas no voy a mencionar porque si no ahorita aquí tengo Albert ya no está en Florida esto lo tengo aquí en la oficina entonces es más probable de que venga a corretearme y te pegue un puño por mencionar otras marcas pero no digo en línea de 70 volts si muchos integradores lo utilizan pero utilizan otras marcas entonces aquí le estamos ofreciendo una alternativa con episodio y espero que exacto si también quieren que hagamos una charla acerca de 70 voltios en la parte de episodio tenemos parlantes que son de empotrar 70 voltios tenemos lo que es la parte de subwoofer tenemos lo que es la parte de pedal que son los parlantes como tipo colgantes que se pueden colocar en algunos sitios todo ese tipo de soluciones lo podemos tener por episodio ahí hay una pregunta mándeme dicen ¿se puede conectar un subwoofer amplificado a una salida de la matriz de audio de triad? sí 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 dependiendo o sea recuerden que en la matriz de triad en la AMS8 o en la en la que era AMS24 hay una configuración en la que tú le puedes decir hay dos configuraciones importantes una es algo que se llama el mono zoom que lo que hace es que coge el canal izquierdo y derecho y lo junta en un solo canal para que salgan los dos canales estéreo y lo otro es la opción que se llama subwoofer que lo que hace es que le agrega esa zona tú le puedes decir al amplificador o a la matriz de ocho zonas que la zona 2 por ejemplo va a ser una zona de subwoofer y se la puede sumar a la zona 1 entonces la zona 1 serían los parlantes y la zona 2 sería el subwoofer de esa misma zona entonces hay que hacer esas dos configuraciones y como es una salida de RCA tú le puedes utilizar tú le puedes colocar un LFE y le puedes colocar un subwoofer amplificado sin ningún problema un subwoofer activo alguna otra pregunta damas y caballeros si no ok ahí está a ver que si pueden poner la tabla de impedancias para las distancias del cableado el señor Torres ha entrado en una flojera terrible y no sabe usar Google aparentemente le subo la que me mandaste Juan Pablo si sube esa es la que tenemos nosotros por ejemplo para los subwoofer aplica por lo general es muy o sea va relacionada mucho con el standard como tal o sea recordemos que lo más importante es cada que hacemos o sea el calibre del cable nos va a dar una resistencia y esa resistencia pues va a dar una pérdida y es lo que debemos tener en cuenta a la hora de utilizar una impedancia de 4 o de 8 ohmios y dependiendo de la potencia del parlante y del amplificador pero es una tabla que generalmente solo aplica para subwoofers o también para bocinas normales no también podría aplicar para bocinas normales que estamos hablando de 100 200 vatios o sea para amplificaciones de 100 a 150 vatios etc sale ya la tienen ahí en sus handouts señor Torres para que vea que eficiencia la del señor Betancourt me la mandó antes de que usted la pida oye me estoy acordando de la escuela ¿cómo se llamaba esa clase de habla de impedancia y reactancia que hay fórmulas para poder sacar este de lactancia habla de lactancia no reactancia no lactancia de lactancia con el teterón de lactancia con el teterón pivotante sí es un tema muy interesante quieren Leti anota que hay que hacer un seminario que hable de la lactancia con el teterón pivotante por favor a todos los que entraron tarde y no saben de qué estamos hablando por favor google es una tecnología nueva muy importante la lactancia del teterón pivotante busquen en google se van a sorprender hay que regalar algo ¿no? sí yo creo que sí es hora te vas a regalar un teterón pivotante ¿qué otra cosa podríamos regalar Zambudio? un par de bocinas no me encanta tu idea ¿qué otra cosa? hay que regalar un ABR de los nuevos algo que te duela algo que me duela todo me duele güey ¿qué? no lo entendiste pero bueno seguimos con este güey este yo creo que vamos a regalar déjame abrir mi lista de precios ya ven cómo se le duele mándeme ya ven cómo se le duele todo dice Enrique Gutiérrez que quiere un ABR de los nuevos es lo que iba yo a decir esa está muy buena opción a decir en la compra de cinco más ¿dónde demonios está esto en la lista de precios? ¿ya está en la lista de precios o no lo hemos subido? no, no lo has subido Albert todavía ¿no? no sácate ¿estás hablándome en serio? sí pues te dije que actualizaras la lista de otros productos que quitaras y no lo has hecho no, no puede ser Olivia Lejos ¿me oyes? ya subimos ese ampli a la lista o no no tiene idea está más perdida que yo ahorita te digo no lo hemos subido dice Ordóñez que no lo hemos subido Ordóñez es un tipo muy muy confiable ¡uy sí! ¿cuál ampli memo? el amplificador nuevo de Episodes el ABR chiquito el ABR mini ¿no lo hemos subido? no Albert yo estoy en la lista ok está bien este pamba para mí es mi culpa nadie de ustedes me dice pero es mi culpa nadie me recuerda pero es mi culpa así que voy a actualizar la lista de precios en este preciso momento les voy a poner este ABR en la lista de Episodes y también se los voy a poner en la lista de Control 4 en donde están todos los amplificadores para que no lo pierdan de vista y lo tengan presente así hago yo luego trucos mentales este necesito subirlo ok pero si quieren lo regalamos ¿quieren que lo regalamos? sí ya ahí está sí no Memo no es el que me mandaste no Memo me mandó un mini de 70 volts ese no es es un ABR 5.1 mini es el modelo es el modelo sí evidentemente no lo he subido este nadie me llama la atención nadie me lo pide es culpa de ustedes yo no es mi culpa así me deslindo de la culpa totalmente ¿te modificas la lista? no está en la lista el registro para cuentas SnapOne todavía no hay cuentas para para dealers de SnapOne solo nos han dado una cuenta de distribuidor ya les pedimos que nos habiliten las cuentas de dealers nada más que como estaban cambiando todo su sistema y estaban haciendo la migración y etcétera no habían podido habilitar esa parte voy a insistir a ver si ya nos pueden crear usuarios para nuestros dealers en la página de SnapOne va a ser un poquito demorado porque porque va a haber una fusión entre o sea el objetivo es que la página cambie completamente entonces creo que sí hay que dar una esperita a que conozcamos y a que miremos el nuevo portal va a tomar tiempo es correcto lo que yo creo que va a pasar y corrígeme si estoy mal mi querido Betancourt es que van a migrar las páginas de SnapOne y la de Control4 en una correcto es el objetivo es el objetivo entonces nos tendremos que esperar tantito no imagínate la cantidad de productos sí 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 y sí ok el modelo es EA guión mini guión 5.1 D guión 200 aquí está señor Garfias te lo pongo en el chat para que lo tengas y eso es lo que vamos a regalar el día de hoy nada más que les aviso no hay disponibles y no hay NOM así que su premio va a tardar un par de meses en llegar pero eso es lo que regalaremos espero que nos agradezca mucho el campeón y ¿quién quiere hacer la pregunta? Víctor que se la ganó por haber hecho muy bien la presentación ahí está ya me gané la BR listo el petón pivotante se quiere aprovechar de ustedes y quitarle su premio no lo vamos a permitir de ninguna manera no lo vamos a permitir yo ni en los seminarios eso nos pasa eso nos pasa a nosotros a los presentadores nos toca hablar de los productos pero no no nos ganamos ninguno este señor Torres vean como los estoy ignorando este señor Torres me hace una pregunta y ya sabe que lo voy a regañar o sea me dice sin regaños Albert estoy dando de alta en volutón tendría que volver a darme de alta en snap este no quiero hablar contigo aquí terminamos nuestra amistad señor Torres no sé quién es usted no alcanzo a leer sus comentarios no entiendo su idioma váyase a la goma y vaya con la gente de volutón que les ayuden ellos hay tiempo pero la recomendación es que le comprenda Albert porque volutón es bueno es el el one shop es el store físico de Smart One en Estados Unidos o sea este cuate está falluqueando como quien dice el señor Torres Hernández está falluqueando que se le hace ustedes saben a ver contesten en el chat si ustedes saben lo que le hacemos a la gente que falluquea productos electrónicos a nuestra nación mexicana contesten a ver si saben aparte de entregarlo a las autoridades correspondientes lo quemamos en el Facebook aparte o sea ya empezaron a contestar los colgamos de los de los we lo mandamos mucho a la B si todo eso y dice dice bacha con picayelo se le quita la distribución entre otras zape todo eso todo eso les puede tocar ley del hielo es correcto es una una tradición terrible la que tenemos los mexicanos de falluquear por favor evítenselo no queremos tener que ir el tetretón pivotante y yo hasta sus oficinas a darles una paliza terrible no nos gusta herir a la gente lo mandamos a la mañanera y lo mandamos a la argentina es correcto los vamos a mandar con criado ahí si tienen impuestos del 100% en Brasil también para que vean lo que realmente es tener que falluquear y ya se disculpó el señor Torres no sé ni quién es no te conozco Torres ok ya tengo la pregunta algo difícil pero fácil tiene que contestar bien el primero que conteste Letty tienes mi lista el primero que conteste va a ser el afortunado ganador de una BR 5.1 de episode que tendremos disponible para ustedes pronto no les quiero decir cuándo pero será pronto ok ok venga es un poquito la pregunta vamos a ver si los si los dedos veloces de Mérida están presentes porque los los hemos tenido un poquito a ustedes ok cuántos modelos de altavoces de la familia cort son esa es la parte cuántas series y la más importante cuáles son los tres factores claves en que convierte grandes altavoces episodio las preguntas más aburridas que hemos recibido en el seminario gracias a Murio no 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 repite porque parece que es una tesis completa van a tener que escribir una tesis espero que hayan grabado espero que hayan grabado las presentaciones porque exactamente vuelvo a repetir la pregunta cuántos modelos de la familia pisos cort son cuántas series y cuáles son los tres factores importantes cuántos en la misma en la misma respuesta quiero cuántos modelos cuántas series cuántos modelos de core cuántas series y los tres factores principales a ver ya empezaron a contestar ah bueno fueron atentos tres series no me digas no me vayas diciendo si sí o si no lee toda la respuesta no ninguna todavía no llegan vuelvo a repetir la pregunta para que las vuelve a repetir la tesis vuelve a repetir tu tesis Zamudio por favor ok cuántos modelos de la serie episode son de la serie episode core son cuáles son las series y cuáles son los tres factores importantes de episode ok repito yo su pregunta en español de la serie core cuántos modelos hay esa es una después cuántas series hay esa es otra y después cuáles son los tres factores de no sé qué mamada dijo esa es la tercera esa que me das es más importante respondan las tres en el mismo anunciado por favor modelos en total a ver Zambudio no ninguna todavía ok ya vieron cómo estuvo pésima su pregunta vamos a eliminar la pregunta vamos a yo creo que nos vamos a quedar hasta las dos de la tarde esperando la respuesta hasta las nueve de la noche a ver si alguien puede leer la mente a Zambudio doctor qué sucede qué sucede doctor tres factores de episode me mandaron y ya ya hubo uno correcto Beto ya hubo uno correcto a ver espérate yo hubo uno correcto cuál es la respuesta ok son 23 modelos la serie son 1, 3 y 5 y los tres factores importantes son ahí voy con esa parte amplia hasta la hasta la hasta la ¿quién ganó? este José Luis Novelo te estás drogado ¿dónde estás leyendo tú eso? te pagaron por el premio ¿qué sucede? le alarme de ABR wey José Luis Novelo solo puso 23 modelos es lo único que veo no ya puso lo demás ¿dónde? antes de mano la foto mano negra mano negrísima yo ni lo conozco José Luis José Luis Novelo Ramos ¿quién es usted? preséntese por favor queremos saber quién es usted y cómo hizo para llevarse el premio Cancún es de parte del señor Camaghi yo no veo su respuesta Camaghi está preguntando la pregunta Camaghi tu propia gente te ganó hermano ¿cómo? a ver Zambudio esto te mando la foto para que veas ¿dónde wey? ahí está ya te la mandé a ver no puedo a ver 1227 todos contestaron a las 1227 ¿cómo wey? ah ya vi es que le puso enter y se fueron las respuestas para abajo no para el lado ah pues aprendo a usar el gueto webinar tienes razón el señor Novelo ha ganado te tengo una mala noticia señor Novelo en cuanto llegue tu amplificador te lo va a quitar Camaghi lo conozco Camaghi se lo va a apropiar no pero es por participante no por empresa no sé ahí como se vayan a arreglar lo va a agarrar palazos le va a prometer un este aguinaldo no sé qué le vaya a hacer pero señor este Novelo usted defienda lo que es suyo se lo recomiendo por favor no lo vendas por cientos pesos exactamente señor Novelo véndelo por 600 Zambudio me está pidiendo el público que puedas hacerles el favor de pronunciar la palabra Netflix Netflix ah es el pinche este al parecer al doctor Zambudio se le complica decir Netflix vamos a tener que llevarlo ahí a a un curso ¿cómo se llaman estos cursos? de vocalización de vocalización ya no bulen a mi gordito déjenlo en paz que yo lo voy a defender yo voy a defender a mi tetretón pivotante no quiero que me lo estén molando ok señores pues muchas felicidades a los Arvives que hasta Cancún se llevaron un mini amp mini ABR que le demuestres la pronunciation ok dejemos el buleo para otro día ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que ustedes quieran? acuérdense que tenemos a dos gurús de la informática con ustedes presentes que están dispuestos a responder cualquier tipo de pregunta que ustedes tengan este Leti me subes otra vez el link para el webinar de mañana a ver señores mañana es jueves les voy a poner aquí el link al canal de YouTube ya se los puse hay 80 personas conectadas ahorita y tenemos en YouTube les voy a decir cuántos suscriptores tenemos en el momento de ahorita 433 ustedes me suscriben todos por favor ándale píquele al link píquele en suscribir y vamos a ver cuánta gente no estaba suscrita para castigarlos más que nada ¿no? pues no parece que todos no suben el número muy bien ustedes sigan ignorando y mañana les voy a regalar cacahuates se las van a ver conmigo está bien pues ahí tienen este listas de precios sí y me está escuchando mi hermanito David en alguna parte de la galaxia este puedes mandar las listas nuevas de porfa quieren que le suba aquí el link a la lista de precios no se las mando por mail a ver pregunta mi querido Betancourt dice no me aparece en la app de Control 4 el logo de MQA y de Tidal solo dice CD ¿es normal? es que aplicación está ocupando para que aparezca MQA dice es como si no recibiera calidad de MQA tienes que revisar recuerda recuerda que el el MQA solamente lo saca Tidal o sea tienes que utilizar el streaming de Tidal y tienes que tener una suscripción de Tidal que sea por lo general la misma suscripción de Tidal no es como la de Dizer que es calidad normal y calidad high-end sino que la de Tidal siempre es high-end pero MQA solamente lo saca Tidal aquí ya tengo la opción para MQA y dicen también que es dependiendo de la suscripción de Tidal que tiene si usted señor si usted señor Gutiérrez se puso de codo y no pagó la buena membresía pues no le están mandando a MQA ok necesita la master por favor no sea marro y déle ahí dos dólares más ya lo había mostrado anteriormente ¿te acuerdas? no la verdad no dice Juan Fernández extiende las promos para el fin del seminario es correcto señor Fernández las promos están activas hasta el final del seminario no sé por qué usted pensaba diferente ustedes tienen 10% descuento hasta el final del seminario compren compren quieren que regale una suscripción de Tidal ¿qué tengo yo que ver con Tidal señor Barragán? dígame usted dígame usted señor Barragán ¿qué demonios tengo que ver yo con Tidal? ¿y por qué yo patrocinaría un regalo de Tidal? si con trabajos y me alcanza para cambiar mi servidor señor Barragán no me haga gastar más dinero y ahí está no es usted un amable también señor Fernández yo lo hago con mucho gusto para que ustedes tengan descuentos que puedan pasar a sus clientes no para que se los coman salgan y vendan hay que excitar al mercado muy bien quieren regalar Foresight dice Luisa Wise mañana tal vez te regalaré Foresight es un buen regalo nada más que quiere que le regale 10 es un tipo un poco aborazado señor Wise me voy a encargar de que mañana usted no gane nada Leti por favor ponme al señor Wise en la lista negra por aborazado ya vi su TikTok donde se queja de los tintes el güey ¿te queja de qué? de los clientes él es el de los TikToks ah sí me metí a ver su canal que dice el de las preguntas más tontas que hacen los clientes a la automatización dice ya lo vi órale prepáratelo y mañana lo subimos mañana lo subimos lo vamos a quemar ahorita va a dar de baja su cuenta de TikTok vas a ver lo va a eliminar creo capaz porque de por sí el otro día ya estaba todo penoso a ver el webinar de mañana es uno que va a dar la amable señorita Daniela Rivadeneira que es automatización de persianas tanto Lutron como Sonfi no queremos entrar a cosas chinas y mal hechas así que por favor conéctense a las 9 y media de la mañana con Daniela y después de ese a las 11 regresaremos con Betancourt y el tetretón pivotante para hablar de Wattbox y Oversea está muy bueno tengan por favor la cordialidad de invitarnos mañana a ambos seminarios y el viernes es el cierre vamos a premiar a los mejores integradores de dealershop del año así que por favor no se lo pierdan porque tengo estás compartiendo el composer así para dice este Enrique Gortierves que explique rápido lo del TIDAR a ver llégale ok rápidamente hay dos tipos de suscripción para este el audio convencional y el high end entonces tú pagas tu cuenta premium de 300 pesos mensuales y esa es la que te ofrece este MQA metiendo tu cuenta solamente tienes que habilitar lo que es el el formato de audio que vas a ocupar para que se habilite lo que es MQA aquí literalmente una vez que metas tu cuenta se va a habilitar la opción de MQA y ya lo puedes tener para reproducir TIDAR en MQA por ahí creo que lo habíamos hecho con los reproductores déjame acuerdo de qué canal es el qué video y obviamente depende del artista y del contenido si es MQA o no sí exactamente sí ya lo hemos visto y ahorita porque ya también este siempre saco pruebas gratis de TIDAR pero sí sí está muy muy caro por ahí también el de iTunes de Apple Music pero no no he podido ver que realmente reproduzca en hard resolución audio lo que es el el triatl pero bueno esa es la esa es la parte este Enrique necesitas tu TIDAR recuerda aprovechemos aprovechemos que está ahí en Composer y porfa Víctor colócate ahí en la búsqueda en el search online colócate Pire TV ah eso ya se los di ah bueno excelente les recomiendo mucho ese nuevo driver de Pire TV se los adelanté mucho tiempo excelente ese es muy muy interesante es un driver para el Pire TV así había mucho complain había muchas quejas de los clientes que decían que era muy lento la respuesta del Pire TV y este driver mejora en mucho la velocidad de respuesta del control si es correcto ya este ese lo tenía desde hace un año y también le recomiendo que lo que puedes hacer ahí es que por ejemplo puedes limpiar la búsqueda y buscar todo lo nuevo pero lo buscas en en le das por el más nuevo creo que ahí abajo en el filtro más abajo ahí le buscas por de nuevo a viejo modificado de nuevo a viejo si ahí y ahí te va a mostrar cuáles son los últimos drivers más recientes que han salido el experience button es uno de los que ha sido actualizado ok todo lo que hay ahí está convertido conocimiento gratuito que nos proporciona el señor Betancourt agradezcánselo por favor porque si no luego ya no les da nada luego tarda un año en volver a aparecer en público ya les dije que le manden regalos ya les dije espero pronto visitarlos y que podamos los dulces típicos los que no son tan picantes ah exactamente los dulces le gustan mucho a Juan Pablo ok a ver Juan Fernández nos mandó una biblia y se me hace correcto leerla ya que no tenemos nada que hacer igual es miércoles y son las doce y media del día dice propuesta para el año que viene cada que hacen los premios de los mejores dealers asumo que es en base a ventas estás equivocado cada vendedor escoge a a su a su dealer con o mayor crecimiento o mayor potencial y además elige a su dealer con más ventas entonces es una combinación de los dos pero dice estaría interesante hacer una dinámica de videos de los integradores con soluciones creativas usando control form y que votemos los mismos distribuidores ok me gusta vamos a organizar para el próximo seminario un concurso de algún tipo donde muestren sus mejores obras sus proyectos del año y daremos un premio grande al ganador me gusta su idea dejaremos un viaje o algo así así que por favor empiecen a juntar contenido gráfico o sea fotos y videos de los proyectos que hagan no vamos a ser muy estrictos no voy a ponerme a revisar este cuadros de calor ni cálculos de nada vamos a ver las mejores fotos y videos de los mejores proyectos vamos a buscar obviamente que tenga no quiero que la casa esté muy bonita porque pues ustedes no son los arquitectos quiero que tenga mucha tecnología entonces así y si con gusto la votamos y damos premios pónganse a juntarle ámene ahí está señor este dice viaje CD2022 si puede ser puede ser todo está además que separe el voto y dice soluciones creativas o ingeniosas si si tú quieres meter soluciones creativas o ingeniosas mételo y a ver que vota por la gente no pero va a meterse soluciones no creo que tenga el valor pero que vote la gente se me hace correcto que entre ustedes voten y y así podemos castigar a a quien quieres castigar quien nos había hablado de de volutón bueno a él lo podemos castigar a torres está bien amigos y amigas alguien tiene alguna pregunta duda o comentario en relación a lo que ustedes quieran del mundo mundial otro adicional ahí Víctor mírate ahí en el driver en driver manage en el en la pestañita también recuerden por favor actualizar siempre todos los drivers nuevos que han salido para que estén al día en actualizaciones de drivers listo ok señores pues nos vemos mañana por favor no lleguen tarde la señorita Daniela se enoja y es peligroso van a aprender a automatizar persiana ok y no sé qué tantas cosas más les voy a enseñar al parecer está muy interesante ahí estaré con ustedes gracias mi querido Juan Pablo Betancourt como siempre por ser el rayo de luz que ilumina a Control4 en español y al mismísimo doctor Zambudio nuestro tetretón pivotante por ayudarnos a hacer esta hermosa presentación para ustedes nos da gusto tenerlos aquí a ustedes dos y los vemos mañana en el webinar de Oversea más Wattbox ok muchas gracias a todos por estar acá gracias a Leti como siempre por no hacer nada ah no si hoy mando desayunos gracias Leti y a todos ustedes que nos escuchan les mandamos besitos y abrazos y nos vemos mañanita nos vemos a todos hasta luego adiós adiós chau chau